La revista infantil más creativa de San Sebastián de los Reyes ya está preparando su número 26, cargado de noticias frescas de la mano de los niños y niñas de Sanse y con muchas novedades y sobre todo mucha ilusión. Pues la Pequeplaza, que es una actividad infantil para niños de 8 a 13 años, es la revista que llevamos ya muchos años sacando y que hacen los propios niños de la revista. Entonces consiste siempre en escribir artículos y todo lo que sale en la revista es lo que ellos quieren, porque es una actividad de participación infantil. Pueden participar aquellos que tengan entre 8 y 13 años y quieran formar parte del equipo redactor de este medio de comunicación puesto al alcance de los periodistas más jóvenes, que se perfilará este sábado de 11 y media a 1 y media de la mañana en una reunión en la que se elegirá el Consejo Redactor y se valorarán las propuestas de los niños. Se trata, en definitiva, de un espacio donde la participación infantil es el principal objetivo. El 14 de diciembre tendrá lugar la presentación del número 26 y, mientras tanto, los niños y niñas que quieran colaborar enviando artículos o cualquier otra información que sea útil para elaborar la revista lo pueden hacer a través de la dirección de correo electrónico lapequeplaza.ssreyes.org Se puede acceder a todos los números que se han presentado hasta ahora en la página web municipal ssreyes.org en la sección de Infancia en Participación Infantil.